Saludos alumnos y alumnas de sexto grado, bienvenidos y bienvenidas. En esta oportunidad compartiremos el contenido que corresponde a la asignatura de Ciencia y Tecnología. El contenido que corresponde a Ciencia y Tecnología sexto grado es Cambio de Fase. Vamos a iniciar con las actividades de indagación. Identifiquemos Cambio de Fase. Pensemos un poco. ¿Qué se hace el hielo de tu refresco pasado algún tiempo? ¿Por qué aparecen gotas de agua afuera de un recipiente frío? ¿De dónde vienen las gotas de rocío en las hojas de las plantas por las mañanas? ¿Por qué después de un tiempo dejamos de ver el agua líquida que dejamos en una olla al fuego? Realiza en tu cuaderno de trabajo lo siguiente. Piensa otros ejemplos en donde identifiques cada una de las fases de la materia. Hace una lista de al menos dos ejemplos. Y aquí tenemos algunas imágenes donde tenemos el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso y el estado plasmático de la materia. Observa las imágenes de la 1 a la 4 y escribe el nombre del estado anterior y el estado final del agua después del cambio de la fase. Miren, observa en la imagen 1, imagen 2, imagen 3, imagen 4. En la imagen 1 pasa del estado sólido al estado líquido. Está primero sólido, luego pasa a líquido. En la imagen 2 pasa de líquido a gaseoso. En la imagen 3 pasa de líquido que estaba anteriormente a sólido que se encuentra en este momento. En la imagen 4 pasa de gaseoso al líquido que se encuentra en este momento. Luego nos pide, lee los fenómenos descritos de la página siguiente, luego relaciónalos con las imágenes de la 1 a la 4. ¿Cuál es la información que nos pide que veamos? La información que nos pide que veamos es que la solidificación es el cambio de líquido a sólido, que la fusión es el cambio de sólido a líquido, que la vaporización o ebullición es el cambio de líquido a gas, que la condensación es el cambio de gas a líquido y que la sublimación es el cambio de sólido a gas sin pasar por el líquido. Entonces, a la luz de esas definiciones, en la imagen 1 estábamos relacionando con la fusión, que es de sólido a líquido. En la imagen 2 estamos hablando de la vaporización o ebullición, que es cuando pasa de líquido a gaseoso. En la imagen 3 estamos hablando de la solidificación. En la imagen 3 estamos hablando de la solidificación, que es el paso de líquido a sólido. Y en la imagen 4 estamos hablando de la condensación, que es el paso de gas a líquido, o del estado gaseoso a líquido. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos con lo siguiente. Resuelve lo siguiente en tu cuaderno. Escribe otras situaciones donde identifiques cambios de fases. Y aquí tenemos, en esta imagen que les he colocado acá, tenemos la, al calentar la fusión, que es el paso de sólido a líquido, al enfriar, la condensación, que es el paso de gas a líquido, la evaporación, el pasar de líquido a gas, y la solidificación, que es el paso de líquido a sólido. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que serán estos cambios de fase? El estado físico de la materia depende del grado de movimiento de sus partículas. Por lo tanto, depende de factores externos como la temperatura y presión. Los cambios de estado físico se producen por aumento o disminución de temperatura y variación de presión. Si recuerdas de la lección anterior, el aumento de la temperatura es un indicador del aumento de la energía cinética promedio de las moléculas y átomos de una sustancia. Decíamos además que esos efectos microscópicos se pueden percibir a escala macroscópica. ¿Qué fase crees que tiene la mayor energía térmica? ¿Un gramo de agua líquida o un gramo de vapor de agua? Las moléculas que conforman la sustancia que se encuentran en una fase tienen diferente energía que las moléculas de la sustancia en otra fase. Teniendo en cuenta dos ideas. La energía cinética del movimiento aleatorio de los átomos de materia se llama energía térmica. Una medida de esa cantidad de energía térmica se llama la fase gaseosa. Esta tiene mayor energía térmica en virtud de que su movimiento es mayor. Se pueden observar los efectos de este hecho a escala macroscópica. Para que una nube se forme, la humedad del aire debe ser muy alta. Y esto sucede si la cantidad de vapor de agua en el aire es elevada. Las nubes se forman por la condensación del vapor de agua y por la sublimación de éste a partir de cristales de hielo que se forman en las pequeñas partículas sólidas de polvo, ceniza o sal. Estas partículas se llaman aerosoles. Vamos con las actividades de creatividad. La temperatura de ebullición del agua. Si continuamos elevando la temperatura del agua líquida agregando calor desde una fuente de energía, en algún punto comenzará a hervir hasta evaporarse completamente. ¿Cambiará el punto de ebullición del agua si la mezclamos con sal de mesa? Sí. Vaya, vamos a hacer el siguiente experimento. Los materiales 300 ml de agua. 330 gramos de sal de mesa. Una placa calefactora. Dos vasos de precipitado. Dos termómetros de laboratorio. Vamos a depositar 150 ml de agua en cada vaso. Añadir 15 gramos de sal a uno de ellos. Agita hasta diluir completamente la sal en el agua. Coloca cada termómetro con cuidado dentro de cada vaso. Mide y registra la temperatura inicial. Coloca cada vaso según lo indica la figura. Pero sin encender el mechero o la placa calentadora. Luego, responde en tu cuaderno de trabajo. Posteriormente que se ha encendido la cocina o el lugar donde se van a poner a calentar esos dos recipientes con agua. ¿Cuál crees que comenzará a hervir primero? La que no tiene sal. Pero ustedes van a hacer el experimento y lo van a confirmar. ¿Alguna alcanzará mayor temperatura al mismo tiempo? ¿Cuál? Agregar sal tiene un efecto. Incrementa el punto de ebullición. Que es cuando pasa a un estado gaseoso el agua. Luego nos pide que completemos la tabla con las temperaturas. Que esto ustedes lo pueden realizar al momento que desarrollen el experimento. ¿Cuánto va a tener de temperatura el agua después de 5 minutos? ¿El agua que tiene sal? ¿El agua que no tiene sal? ¿Cuánto va a tener de temperatura cuando tenga 10 minutos? ¿Y cuando tenga 15 minutos? Ahí completamos datos. Y por último, cuando tiene 20. Hervir agua bajando la presión externa. Hemos visto que puede ser más fácil hervir una sustancia que otra. Aparte de agregarle calor a una sustancia para hacerla hervir, ¿habrá otro factor relacionado con este cambio de fase? Es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué necesitamos? Una jeringa de entre 20 y 100 ml agua tibia. Toma unos 10 ml de agua tibia con la jeringa asegurándote de que quede aire dentro de ella. Y tenemos el procedimiento gráfico de lo que vamos a hacer. Tapa el orificio de salida con tu dedo. Reduce el volumen del aire contenido en la jeringa, comprimiéndolo. Luego ala del émbolo con fuerza sin retirar el dedo. Completa en tu cuaderno de trabajo. ¿Qué observas? Que hay un burbujeo al soltar el émbolo. ¿Qué conclusión puedes obtener del experimento? ¿Qué se altera la presión a la que está el líquido? Al alterar la presión, modifica el punto de ebullición. Al alarar el émbolo, reducimos la presión atmosférica al interior de la jeringa, aumentando así la presión del aire y agua tibia contenida adentro. Si el agua comúnmente hierve a 100 grados Celsius a una atmósfera, al reducir la presión atmosférica, ésta hervirá a una temperatura menor. Considera la siguiente situación. El agua arriba del monte Everest, la montaña más alta del mundo, hierve a una temperatura más baja que el agua a una altura menor. Por ejemplo, en la playa La Feo del departamento de San Miguel, por ello cuando decimos que el agua hierve a 100 grados Celsius, debemos especificar también la presión del lugar. La presión atmosférica disminuye si subimos varios kilómetros sobre el nivel del mar. Una menor presión atmosférica a servir el agua abajo de los 100 grados Celsius. De ahora en adelante, recuerda especificar que el agua hierve a 100 grados Celsius a la presión atmosférica de una atmósfera. La presión de una atmósfera la encontramos a nivel del mar. Esto se cumplirá siempre y cuando sea agua que no tenga otros elementos como sal o azúcar. ¿Qué aprendimos? El siguiente cuadro compara las fases de la materia desde un punto de vista microscópico y macroscópico. Las fases de la materia sólido. La característica microscópica del agua en estado sólido es que las fuerzas de atracción grandes entre moléculas, moléculas fijas y cercanas, movimiento de vibración. La característica macroscópica es la forma definida y el volumen definido. Las características microscópicas de la materia en el estado líquido. Fuerzas de atracción pequeñas entre moléculas, moléculas cercanas con choques entre ellas, movimiento de vibración y traslación. ¿Cuál es la característica macroscópica? Adoptan la forma del recipiente que los contiene, volumen definido. Las características microscópicas de la materia en estado gaseoso. Fuerzas de atracción entre moléculas muy débiles, moléculas separadas y libres, movimiento al azar rápido y a grandes distancias. Las características macroscópicas de la materia en estado gaseoso. Adoptan el volumen y la forma del lugar que ocupa. Completa el cuadro comparativo de las fases de la materia dando un ejemplo de situaciones u objetos donde se evidencien las características macroscópicas. Por ejemplo, en la fase sólida, la característica microscópica es la forma y volumen definido. Un ejemplo de características macroscópicas o de objetos macroscópicos sería cubo de hielo, piedra, hueso, etc. La materia líquida adopta en la forma del recipiente que los contiene, volumen definido. Un ejemplo, gota de agua, jugo de naranja, sopa, etc. La materia en estado gaseoso adopta el volumen en la forma del lugar que ocupa. Por ejemplo, vapor, viento, globo de aire, etc. Piensa en el comportamiento molecular del agua y del agua con sal cuando fueron calentadas en la actividad B. Explica el comportamiento de las moléculas durante el calentamiento. Las moléculas del vapor ejercen una presión que se llama tensión o presión de vapor y el líquido hierve cuando esa tensión de vapor equilibra a la presión exterior. Considerando la situación descrita en la actividad C, analiza y discute en grupo el comportamiento molecular del agua en la cima del monte Everest y en las playas, las flores. Considera las variables de presión, altura y temperatura. ¿Dónde es mayor la presión atmosférica? Si la presión es mayor de una atmósfera, el agua necesitará llegar a más de 100 grados para hervir. Sin embargo, si la presión es menor, el agua hervirá a menor temperatura. De hecho, en el punto más alto de la Tierra, a la cima del Everest, el agua hierve alrededor de 72 grados Celsius. Así es que de esta manera, alumnos y alumnas de sexto grado, completamos las actividades que corresponden a esta nueva semana de estudio de la asignatura Ciencia y Tecnología. Comentarles que debido a que no tenemos acceso a los libros de Ciencia y Tecnología de quinto y sexto grado, es necesario esperar que se publiquen en la página del Ministerio de Educación para poder desarrollar los contenidos correspondientes a cada semana. Por eso, las publicaciones de estos videos se realizan posteriores a los que sí están disponibles en la página del Ministerio de Educación. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Bendiciones a todos y todas.